Necesito la ayuda del equipo invencible. Niña en aprietos, niña en aprietos. Todos a la sala de control. Y con ustedes... Tito. ¡Joohoo! Adal. Clara, Sandy y Nina en una nueva aventura del equipo invencible. Hoy presentamos Todos a la Cancha. Tenemos una misión. Y esta vez tiene que ver con fútbol. ¡Qué bacán! Amo el fútbol. Veamos qué nos dice nuestra amiga. ¡Hola equipo invencible! ¡Hola! ¿Qué dice, Maite? ¿Qué más? Estoy triste porque mi equipo perdió. Y ya no quiero seguir jugando. ¿Por qué no quieres jugar? Porque yo quiero ganar, no quiero perder. Pero, ¿hicieron buenos pases? ¿Pasar qué? ¿El balón? ¿Y se divirtieron durante el juego? No. Mmm. ¿Qué te parece si entrenamos juntos? Sí, sí quiero. ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! ¡Teletransportando! ¿Quiénes entrenarán hoy en la cancha? Te acompañarán Tito y Clara. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué buen look! Todos juntos con Maite. En una misión invencible. ¿Cómo que falta algo? ¡Obvio! ¡Los ninjas! Pero qué silenciosos. Así está mucho mejor. ¿Y contra quién vamos a jugar? ¡Qué ley! Vamos a necesitar más jugadores. Yo me encargo de eso. ¡Activando multiplicador! ¡Qué raro es jugar conmigo misma! Así podrás ver cómo eres tú en la cancha. ¡Eres tu mejor rival! ¡Sandy, Sandy, Sandy! ¿Qué podemos esperar de este juego? Bueno, Adal, tengo curiosidad de ver cómo juega nuestra amiga en equipo. Pero antes, debemos dar un mensaje importante. Esto es lo que debes hacer antes de practicar cualquier deporte. ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! Para lesiones evitar... Tú tienes que elongar. ¿Elong qué? ¡Elongar! Estirar. Calentar. Y tus músculos preparar. Y agua debes tomar. Porque vas a sudar, a sudar, a sudar. Y te puedes desidratar. ¡Ajá! Estamos listos para el inicio del partido entre Invencibles y Multiplicadas. La cuatro saca el balón y corre por la banda. La siete corre por la otra banda completamente sola. ¡Sola! ¿Por qué tan sola? La cuatro no combina el balón. Eso es poco estratégico. ¿Será que a veces yo juego así? ¡Y ella sigue jugando sola! ¡Sola! 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 ¡De vuelta en el planeta Tierra! Tito saca el balón. ¡Se lo pasa a Clara! ¡Ah! ¡La siete avanzada es asciante! ¿Qué sucede en la cancha? ¡Oh no! ¡Au! ¡Ay! 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 No puede ser, eso es falta! La número siete está jugando rudo. Eso, sin duda, fue una falta. El silbato marca el final del día. El primer tiempo. Tiempo, tiempo de juego. ¡Ok! Será necesario hacer algunos ajustes durante el medio tiempo. Sandy, estoy de acuerdo contigo. ¡Regreso enseguida! ¿Notaron que la número cuatro jugaba sola? ¡El fútbol es un deporte de equipo! Es verdad. Cuando uno juega solo, todo el equipo se pierde el gol. ¡Ajá! ¡Exacto! ¿Y luego? ¿Vieron que la número siete hizo una tremenda falta? Hay que evitar las jugadas antideportivas. ¡Muy bien! ¡Entonces esta será nuestra estrategia! ¡Vamos! En solo instantes, arranca ya el segundo tiempo. ¡Avanza la número siete con el balón! ¡Bien combinado! ¡Lo tiene la cuatro! ¡Se acerca al área y pasea largo! Las multiplicadas se ven molestas. ¡Hay sorpresa en la cancha! Las multiplicadas avanzan amenazantes. ¡Avanzan! 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 ¡Y chocan! ¡Oh no! ¡Falta! ¡Tarqueta amarilla! Estas jugadoras... ¡Sí que tienen mala actitud! Debo jugar limpio. ¡Sí! Intenten el balón, la número cuatro. ¡Y se lo quita! La cuatro avanza sola por la cancha. ¡Otra vez! ¡Sin combinar! Los hinchas se aburren. La número siete se aburre. Otra vez estoy avanzando sola. Debo combinar el balón. ¡Yupi! Se viene una jugada de gol contra las multiplicadas. Nuestras jugadoras avanzan por la cancha. Combinando y esquivando. ¡Qué buen pase! ¡Clara lo recibe! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es lo que me pasaba a mí. Como mi equipo perdió, ya no quería jugar. Me parece que las jugadoras empezaron el juego. Está bien jugar y querer ganar, pero puede pasar que pierdas. Lo importante es que te diviertas con tus panas. ¡Tiro al arcohín! ¡Cállate! ¿Dónde está el balón? ¡Sacudamos a Tito para bajar el balón! ¡Ja, ja, ja! ¡Fin del partido! Ahora me doy cuenta que cada jugador es importante para el equipo. Y aunque no me guste, perder es parte del juego. ¡Muy bien! ¡Qué cambio de actitud! Y recuerda, nada de jugar brusco. ¡Sí! ¡Qué bien! Gracias, equipo invencible. Voy a volver a jugar con mi equipo. ¿Y si no ganas? Igual me voy a divertir. La amistad y el deporte me hacen invencible. ¡Muy bien! Hoy aprendimos la importancia de jugar en equipo. Y de divertirse más allá del marcador. ¡Sí! ¡Eso es! Misión resuelta, equipo invencible. Encuentra este y todos los capítulos del equipo invencible en nuestra página web www.niñezsaludable.com.es Y recuerda que tomar agua... ¡Moverte más! Y comer alimentos saludables... ¡Te hacen invencible! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.